¿Cómo están? Buenos días. Le hacemos de inmediato todas esas preguntas a la doctora Katia Barca, es infectóloga de la red de salud UC Cristus, para abordar este proceso de vacunación. ¿Cómo está incidiendo también en la pandemia, doctora? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Doctora, estábamos hablando del perfil de los rezagados. Los hombres van 28% más abajo en el ritmo de vacunación que las mujeres. Muestran disposición, pero a la hora de ir a vacunarse no están yendo en la misma proporción. Entregan diferentes razones, entre ellas el permiso laboral, aunque todavía hay dudas con la vacunación. ¿Por qué todavía hay dudas respecto de la vacunación? Por ejemplo, un 20% dice que tiene temor a posibles efectos adversos. Primero, es bien importante conocer los motivos que dan, así que me parece muy bien que se haya hecho este estudio. Este análisis, porque la única manera de afrontar, cierto, esta dificultad es conociendo las causas. Así que eso es lo primero que quisiera decir. El tema de los permisos laborales, sin duda, puede ser un motivo importante, porque estamos hablando de las personas que están en su edad laboral, cierto, bien activa. Y si tienen dificultades, eso puede incidir mucho, pero aparentemente ya se están tomando acciones, ¿verdad?, en los llamados del Ministerio del Trabajo para que las empresas apoyen fuertemente la vacunación. Y ahí las empresas tienen que saber que para ellos también es una ganancia que su gente esté vacunada, porque van a tener, obviamente, mucha menos inasistencia. El tema del conocimiento, de los temores que todavía existen, es un tema más complejo, ¿verdad?, en que inciden muchos factores. Supuestamente tenemos harto acceso a la información, pero también hay harto acceso a información que no es verídica, ¿cierto? Hoy en día es muy fuerte la presión de los fake news, ¿cierto?, de las redes sociales, de información o comentarios que no se ajustan a la realidad. Y ahí yo diría unas dos o tres mensajes importantes. Primero, con el número de los millones y millones de dosis que ya se han administrado de las vacunas que están en Chile, la población debe tener una muy alta tranquilidad y confianza, porque la verdad es que los eventos adversos que se han reportado quizás son amplificados porque se escuchan mucho, ¿cierto?, en las noticias. Sin embargo, son de una frecuencia muy baja. La enorme mayoría de las personas, más del 98% o mucho más, no tiene más que le duele el brazo un día. Algunos, en algunas vacunas, duele un poco más el cuerpo, la cabeza, un par de días y eso pasa. Es decir, la seguridad de las vacunas, de estas que estamos usando, a pesar de que se hicieron en forma tan rápida, el proceso fue tan acelerado, igualmente las aprobaciones han sido bien rigurosas. Entonces, primero, la tranquilidad de que las vacunas son seguras. Segundo, las vacunas están demostrando su efectividad. Ya tenemos estudios de la Universidad de Chile que mostraron cómo los adultos mayores, que fueron los primeros vacunados ya el mes pasado, nos mostraban una curva quebrada. Es decir, si no se hubieran vacunado, la cantidad de casos que tendríamos y muertes en ese grupo, estamos evitando. Estamos evitando muertes en los adultos mayores, hospitalizaciones en UCI. Si usted habla con un intensivista, dice ya los adultos mayores no están ingresando. Están ingresando personas de 50, de 40, de 30, de 20. Entonces, tener, segundo, la tranquilidad de que las vacunas están haciendo su efecto, están siendo eficaces, pero obviamente falta para ver una caída. Lo que todos quisiéramos es ver los números cada vez bajando, ¿cierto?, en el país. Y para eso cada uno tiene que hacer su aporte. Es decir, cuando le toque vacunarse, debe vacunarse. Ahí hay una responsabilidad personal. Yo me estoy protegiendo, pero también estoy protegiendo a mi entorno y a mi país. A que en mi país este brote logremos controlarlo. Por lo tanto, también hay un llamado ahí a la conciencia en que vacunarse es una responsabilidad. Y finalmente diría que además, para los chilenos, es un privilegio. Es esta disponibilidad que tenemos tan amplia de vacunas. Esto no es la realidad en el mundo. Somos muy pocos los países que hemos logrado tener disponibilidad de vacunas para toda la población. En orden, obviamente. No podemos a todos al mismo tiempo. Pero también que ese sería otro mensaje que lo tuvieran presente. Doctora, un medio internacional cifró en aproximadamente 1.500 muertes que se han evitado gracias a la vacunación. Más allá de la cifra exacta, algunos dicen que podría ser mucho más. ¿Ha tenido un impacto significativo la vacunación en la letalidad? Claro. Lo que decía anteriormente, los estudios de las universidades, de los grupos que hacen proyecciones matemáticas, ciertas estadísticas, también el estudio de efectividad del Ministerio de Salud, mostró que se están evitando el 80% de las muertes. O sea, eso hay que llevarlo como a algo más práctico. O sea, de 100 muertes que habrían existido sin la vacunación, solo ha habido 20. Entonces, eso realmente es potente, es importante. Entonces, eso debiera fortalecer, entonces, que todos estemos dispuestos a vacunar. ¿Qué se está viendo hoy en las unidades de cuidados intensivos? Son precisamente los no vacunados, la población más joven y parece que más resistente a la vacunación, los que están ingresando a las unidades de pacientes críticos. Claro, eso habría que mostrarlo de una forma bien fuerte, bien importante, porque esa es la realidad hoy día. El año pasado, las UCI estaban llenas de adultos mayores. Hoy en día, la gran mayoría son personas jóvenes que están en su plena edad productiva, personas de 50, 40, incluso más jóvenes. Y además, en ellos el virus se ha comportado bastante agresivamente. Sabemos que hay muchos de esos casos que llegan con un poco de dificultad respiratoria y a las pocas horas ya tienen que estar en ventilación mecánica. Tal vez las personas también debieran pensar que si a uno le ocurre lo tremendo que es llegar a UCI hoy en día, en que ya no voy a ver más a mis familiares porque no están permitidas las visitas, que esa persona puede pasar varias semanas entubado, puede llegar a morirse sin la compañía de su familia. Entonces también es bien dramático y eso lo podemos evitar. Bien, doctora Katia Barca, infectóloga de la red de salud UC Cristus. Muchas gracias por la entrevista. La población más joven, atención con eso. El Ministerio de Economía ayer ha anunciado una campaña especial para que los empleadores flexibilicen el horario laboral, faciliten el traslado a centros de vacunación, dependiendo del tamaño de la empresa. La idea es que los rezagados vayan a vacunarse con prontitud, tomando en cuenta lo que abordábamos con la doctora. Son la población que ahora está ingresando a las unidades de cuidados intensivos. Y también hablábamos de los hombres que van más abajo respecto de las mujeres en el ritmo de vacunación. Así que atención también con las razones que están entregando para no vacunarse. Exactamente. Agregar también lo que tú señalabas, Andrea, respecto a las facilidades que deberían entregar.